¡Suscríbete al canal! 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 representativos, ahí tenemos el burro, tenemos una serie de muñequitos que representan lo que es el nacimiento allá en Belén de Judea. La verdad que hay otras fechas de Navidad, pues hay un pesebre donde nace Nuestro Señor Jesucristo, y en hogares de familias lo confeccionan, los nacimientos. Por cierto, aquí estamos en lo que es la Catedral de San Marcos de Cotopé. Este es para que ustedes conozcan este nacimiento. Y así como este, hay cantidad de nacimientos que son elaborados artesanalmente, buscando la creatividad de cada 100, adornándolos. Y bueno, la verdad es que es muy bonito por cierto.